Buenos días, temprano por la mañana. ¡Buen día! ¿Hacia dónde vamos hoy? ¿Cuál es nuestro destino? Hoy con el día de este caso tan negro y lloviendo... Ahora se acaba de encargar a su verde. Nos vamos a hacer el torrent del Yim. Que ayer llovió bastante y al parecer se ha activado. Cayeron 68 litros en la zona de Bahía de Borsa. Entonces suponemos que el barranco se habrá activado. ¿Y para allá vamos? Para allá vamos. Con una temperatura que ahora te digo... Porque está fresquito y se calcula que el agua también va a estar fresca. A ver... Hoy decía que no iba a sobrar. ¿Está lloviendo? Y va a haber un solazo. Entonces tenemos a nuestra derecha un sol que se viene. Y a nuestra izquierda por la tramontana unas nubes grises que amenazan. Amenazan con subias. ¿Cierto? Sí. Ahora... Ahora lo vamos a mostrar. ¿Temperatura? Bueno, estamos entre los cuatro grados. Cuatro grados. Ahora mismo. Sí. Así que... Es el frío. Sí. Pero bueno... Pero bueno... A Kelly Montañera Cabra, esta perra cabrita, no va a venir al barranco. Porque puede ser que haya bastante agua. Entonces, como no estamos muy seguros de cómo estará de caudal el barranco, pues nada. Primero la seguridad. Exactamente. Para todos. Para nosotros y obviamente para Kelly también. Sí. Ya tendrá su... La oportunidad de hacer su primer barranco con agua. Hasta ahora, todos barrancos secos. Ha ido perfecto. Pero bueno... Más vale prevenir que curar. Sí. Que pedruscos ahí en la carretera. Ahí tenemos. Justo delante. ¿Lo veis? El barranco de... Ahí ya está. Arranco y vista mar. Oye cómo se mueve. ¡Woo! ¡Locan Road, baby! Ahora sí tenemos la bolsa. Sí, sí. Hemos acabado el barranquito. Hemos hecho el torrent del G. Está con agua. Perfecto. Y bueno... Hemos acabado el barranco. ¿Y qué es hacer después de un barranco? Hacer un barranquito. Hacer un poco de limpieza. A la gente todavía le falta mucha conciencia. Así que vamos a juntar basura a nuestro alrededor. Unos metros. A la redonda que es lo que toca. La gente es muy guarra. Está cojeando porque ha hecho un rapper ahí, una salida patachula. Patachula. Esta lleva un poco de tiempo. No son dos días, ¿eh? No me cuesta nada ¿Ya?